La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo el lunes que no hay ningún indicio de que Maldonado haya sido retenido por esa fuerza. El joven se había sumado a un campamento mapuche que reclama por la libertad de su líder, preso en Argentina y requerido por Chile. El caso llegó al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que el lunes exigió la acción urgente del Estado de búsqueda y localización, así como determinar las responsabilidades del hecho. Gracias. 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 Gracias.